Fue Dios sublime amor, desde la cruz fluyó, cuando en el mal vivía yo. Oh, borró mi iniquidad, me dio la santidad, bendito amor de Dios, bendito amor. Amor profundo como el océano, amor tan vasto como es el mar. Hasta el Calvario fue Jesucristo mi gran maldad por perdonar. Música 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 Música